Los señores batalleros El remedio está muy lejos No hay quien lo vaya a buscar Adorar y adorar y adorar A mi padre San Antonio Ustedes saben que debido a los falsos cánones de belleza Que constantemente se han visto bombardeadas las mujeres A través de la televisión, el cine, el Facebook y las vallas publicitarias El grupo ha compuesto una canción dedicada a las modelos de botero Aquellas mujeres que no están gordas, sino que tienen exceso de sabrosura Date duro, Guasi Yo soy un muchacho flaco Yo soy un muchacho flaco Pero de corazón tierno Pero de corazón tierno Y tengo una novia gorda Y tengo una novia gorda Para pasar el invierno Para pasar el invierno Y tengo una novia gorda Para pasar el invierno Pesa 130 kilos Pesa 130 kilos Se come un marrano entero Se come un marrano entero Que me importa si esta gorda Que me importa si esta gorda Si va a correr no la quiero Si va a correr no la quiero Que me importa si esta gorda Si va a correr no la quiero Su espalda parece un horno Su espalda parece un horno Y de un bus tiene la forma Y de un bus tiene la forma En invierno me calienta En invierno me calienta Y en verano me da sombra Y en verano me da sombra En invierno me calienta Y en verano me da sombra Para ti mi amor Que tienes esa forma Redondo Y que abandonaste Es triste 130K de pura sabrosur Anoche la llevé a un baile A mi novia la Ruperta Y pa' que pudiera entrar Hubo que romper la puerta Y pa' que pudiera entrar Hubo que romper la puerta No cabe en ningún sillón No cabe en ningún sillón Se sienta sobre una mesa Se sienta sobre una mesa Que tuviera un litro de ron Que tuviera un litro de ron Por cada kilo que pesa Por cada kilo que pesa Quien tuviera un litro de ron Por cada kilo que pesa Que lástima mi compadre Que lástima mi compadre Que este golpe ya se acaba Que este golpe ya se acaba Entre empanada y cocuy Entre empanada y cocuy Se acerca la madrugada Se acerca la madrugada Entre empanada y cocuy Se acerca la madrugada Gracias por ver el video